Muy buenas noches y bienvenidos a Jogando Pelota Dura. Comenzamos el pregame y como ya les adelantamos, los temas que vamos a estar analizando en el día de hoy son temas que realmente nos tocan a todos y son temas importantes como el tema de la salud. Es increíble la cantidad de salas de emergencia que están cerrando y la necesidad que hay de atención de salud y no resolvemos este problema. De otra parte, el tema de Venezuela se convierte ahora en un balón político para las elecciones aquí en Puerto Rico. Jorge Kohlberg nos tiene todos esos datos. También se ha hablado muchísimo sobre la apertura de este nuevo almacén de Amazon, el primer almacén de Amazon en Puerto Rico. Vamos a estar hablando sobre el impacto económico que pueda tener aquí en la isla. Y vamos también a abundar un poco sobre el aspecto legal de las dos muertes que ocurrieron en una égida que está siendo administrada por vivienda pública y qué tipo de repercusiones legales puede haber, si alguna. Y de otra parte, vamos a conocer la historia de una familia que lo pierde todo en un fuego. Y vamos a comenzar, antes que nada, con nuestros talentos y compañeros que están con nosotros hoy viernes aquí en Jugando Pelota Dura. Por supuesto, ya está de regreso el licenciado Víctor Rivera Hernández. Bienvenido. Mira quién llegó, quién está aquí. Qué bueno que los vine a ver. Encantado. Buenas noches. Saludos. Bien contento. Saludos a mis compañeros y saludos al país. Qué bueno volverte a ver. Gracias, gracias, gracias. Bienvenido a Margarita Ponte y, por supuesto, el profesor Jorge Schmidt. Buenas noches. Saludos al panel, Silmarí, y al pueblo de Puerto Rico. Bueno, vamos a ver un momento, un video de unas imágenes y un reportaje que, de hecho, Margarita, tú lo preparaste sobre lo que está pasando en estos momentos en el municipio de Loíza con la sala de emergencia. Vamos a ver lo que pasa para luego analizarlo con nuestro panel. En Loíza, con una población que ronda las 23.500 personas, parecería urgente tener una sala de emergencia porque la vida es frágil y no espera. La alcaldesa publicó en las redes que cerraron la sala de urgencias sin avisarle. Y también dijo, y citamos, estamos a 99 días, en referencia al tiempo que falta para las elecciones. Jugando pelota dura, llegó hasta la alcaldía. La preocupación de la alcaldesa es que la vida de una persona se pierde en minutos. En minutos, en minutos. Y gracias a Dios, ¿verdad?, que me di cuenta a tiempo que estaba cerrado, pude mover. Ellos pudieron tenerme una ambulancia de 11 en adelante disponible también. Pero la vida se pierde en un momento. Esto es un pueblo costero, un pueblo donde pueden suceder muchas cosas. Así que necesitamos que, de verdad, se hagan todas las gestiones para que haya médicos en los tres turnos. Decidimos llegar hasta la sala médica. Acabo de salir de la sala de emergencia, pero la situación es seria. ¿A quién lo hizo? Si usted tiene algo por lo que acudir a ayuda inmediata, no lo va a recibir. Hay tres enfermeras, pero no lo pueden atender. La razón es que no hay médico. Y usted se pregunta, ¿y cuándo va a llegar? Va a llegar a las nueve de la noche. Vamos a salir de la sala de emergencia de aquí. Está cerrada porque no hay ni un médico. Que no hay ni un médico en sala de emergencia. Eso está grave que no haya médico en sala de emergencia. Llega a las nueve de la noche. Bueno, eso le daría un llamado al mismo departamento de salud. Eso cerrado ahí. Y aquí que yo llegue al hospital de Daria, allá, yo creo que llegó muerto. Se supone que eso estuviera abierto. Pero si usted tuviera una emergencia ahora, ¿dónde iría? A la área, más lejos. ¿Cuánto de aquí? Cacho, casi 20 o media hora. Ahí se muere cualquier o se muere cualquier. Claro. Atención salud, no podemos olvidar que la vida no espera. Un minuto nos cuesta la vida a cualquier persona en una emergencia. Vamos a ver, antes de presentar a nuestro panel, las gráficas importantes que tenemos aquí sobre cuál es el sistema de salud en Puerto Rico. 3.2 millones de habitantes, 93% tienen cubierta médica, 48% es plan vital, hay 69 instalaciones médicas. Y lo más importante de todo esto, solamente 24 municipios de 78 tienen facilidades médicas. Esto es lo que, y no solamente eso, vimos que Eloisa tiene una facilidad médica, pero no está operando. Así que puede ser que tengan las facilidades médicas, pero no tienen los médicos para atender. Está con nosotros el doctor Carlos Díaz, presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico. Buenas noches. Gracias por la oportunidad y saludos al pueblo de Puerto Rico. Está con nosotros el doctor Rafael González, director médico del Hospital Ashford. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por la invitación. Y José Joy Santiago, que es enfermero y ha estado con nosotros en varias ocasiones. Buenas noches y gracias. Saludos a todos. ¿Qué le decimos? O sea, ¿cuál es la contestación lógica a, por ejemplo, esto que está pasando en Eloisa, pero que también se está replicando en otros municipios? Eso, definitivamente esto es una crisis, que esto no es de ahora, y ustedes lo saben. Sí, lo hemos discutido un montón de veces. En este programa a la saciedad. Es una crisis que nadie le quiere poner, coger el toro por los cuernos. El gobierno, por un lado, haciendo promesas, tengo que decirlo, promesas, pero que no llegan a nada a la legislatura inoperante, porque la prioridad de la salud en este país se perdió. A los políticos les importa un pito la salud. Y tengo que decirlo, con el dolor en el alma, porque llevo muchos años en la práctica y veo que eso se sigue deteriorando. La gente que le pide al gobierno que actúe. Y por otra cosa, la Junta de Control Fiscal, que no sabe nada de medicina, más que de números y de cuadrar presupuestos para los bonistas, no le importa tampoco la salud, porque bastantes proyectos que se han mandado a la Junta de Control Fiscal para que aprueben que hayan estas cosas que puedan evitar y son tan culpables como todos los políticos que tienen el poder de hacer las cosas y no hacen nada. Doctor González, en el término, usted está en el Hospital Ashford. ¿Cuál es la situación en términos de los médicos, la falta de médicos? ¿O no tienen problemas en ese aspecto? ¿Funcionan las 24 horas? El funcionamiento de la sala de emergencia en el Ashford, afortunadamente, es de 24 horas. Tenemos servicios hasta médicos pediatras hasta la medianoche. Ahora, sin embargo, yo he trabajado en otros hospitales también y la situación es gravísima en términos de la disponibilidad que hay de recursos, tanto no solamente de médicos, sino de personal de enfermería para atender las unidades de urgencia y de emergencia en el país. Y como dice el doctor Díaz, esto no es un problema de un dispensario, no es un problema de un hospital, esto es un problema de país. Nosotros tenemos que buscar la manera de todos los componentes de lo que es el mercado de la salud en Puerto Rico, sector privado, sector público, todos los que tienen que ver con esto, los planes médicos, los representantes de los pacientes, tenemos que reunirnos y hablar el mismo idioma y tener la voluntad de resolver situaciones que sabemos tienen respuesta y solución. Joey, en términos de los enfermeros, realmente la escasez de enfermeros es grande, pero también la carga de enfermos que tienen a diario, pues también es grande por la falta de enfermeros. Y entonces el servicio que se le va al paciente es... Es precario. Por eso mismo es que estuvimos cabilleando de forma comunitaria a muchos de los enfermeros el proyecto 1035, que por problemas de horario no bajó a tiempo y no se pudo votar y aprobar para que bajara aprobación... Pero ese proyecto lo que hacía era bajar la cantidad de pacientes. Eso es lo que hacía, regular la cantidad de pacientes versus enfermeros para dar mejor calidad de servicio a los pacientes. Pero por otra parte, si no hay enfermeros, pues entonces es problema. No, es que no hay, es que esa es la situación. Esto va más allá, la fiebre no está en la sábana. Y aquí uno de los problemas grandes es que no se le quiere poner el cascabel al gato. Aquí las aseguradoras se autorregulan. Y donde viene el dinero para tú poder satisfacer el aspecto económico, tanto a los proveedores como a los hospitales, para que el sistema corra, comience de ahí. ¿Cuándo van a empezar a abrirle este número de proveedor a todos esos médicos que se han graduado y se han tenido que ir porque no le han dado? Aquí se ha hablado de eso. Aquí no hay medicina primaria, que lo que hace es sobrecargar. Entonces ahora mismo ese problema es Loiza. ¿A dónde va a afectar? A la hospitalaria de Carolina. Es el hospital más cerca que se sobrecarga. Yo quiero ir al problema de Loiza, porque aquí hay un perfil de un país enfermo, de un demográfico de viejos, y de un problema de seguridad médica, del seguro médico. En ese caso de Loiza, que llora ante los ojos de Dios, porque Loiza también tiene un gran problema de seguridad, ¿verdad? Que se agrava más. Yo les pregunto a ustedes, realmente, ¿esto no es un atentado contra la vida misma? Y ese atentado se agrava cuando hay gente pobre, gente desvalida, involucrada. No, claro. Estamos de acuerdo con eso. Es, tristemente... Entonces, ¿quién defiende a este grupo de personas? ¿Quién defiende? ¿Quién está para sacar la cara por ellos? El gobierno. Por eso, porque es que aquí se enferma todo el mundo. Claro. Pero cuando se enferma la gente pobre, la gente que tiene menos, el problema es mayor. Hay un problema de vinculación entre esta barbaridad que está pasando y la pobreza en Puerto Rico. Bueno, yo voy más lejos. Esos son números globales, pero eso no refleja cómo es todo Puerto Rico. Hay unas zonas que están peores que esas, ¿no? Porque hay un municipio y hay un municipio. Un momentito, yo estuve allí y peor que eso, no creo en el sentido de que ahí no se podía enfermar nadie porque se moría, a menos que se enfermara a las 9 de la noche, que es que llegaba un médico. Las tres enfermeras en el interior de esa sala de emergencia estaban aterrorizadas, pero conscientes que la gente podía morir. Pero si vives en San Juan, consigues otro sitio. Si vives más lejos, vas perdiendo acceso. Claro, pero pregunto. Ahí salas de emergencia igual porque no has ido. Pero, ¿qué es lo inmediato? ¿Qué es lo inmediato que se puede hacer? ¿A quién se llama? Bueno, pues ahora mismo, uno de los problemas que tiene ese CDT, ahí hay medicina de IPA. Ahí en ese mismo CDT tiene un IPA. Inclusive, eso era una escuela de medicina de familia, de recinto, porque allá se hacía la práctica. O sea, llevarlo a eso, eso no solamente pasa en Loiza. Lo que pasa es que estamos hablando de que usted hizo ese reportaje. De acuerdo, pero, Don, ¿qué se hace? Empezamos con Loiza. ¿Qué se hace? ¿A quién se llama? ¿Al gobernador, al secretario de Salud? Es que el Departamento de Salud tiene que fiscalizar ese proceso porque muchos de esos CDT están subcontratados los servicios. La facilidad le pertenece al municipio, pero las compañías que están teniendo esos contratos tienen que ser responsables de dar ese servicio de salud por lo cual se contrató. ¿Y cuál debe ser, si alguno, el papel de los alcaldes en este proceso de que a su municipio haya servicio? Eso se tiene que escalar al Departamento de Salud. Como mismo se metió, como mismo de forma saludrista se metió en Suiza, tiene que hacer lo mismo, porque eso es una emergencia saludrista ahora mismo. Y pregunto, con todo el respeto que hay a los enfermeros, mi abuela era enfermera graduada. ¿Es legal y es procedente médicamente que haya un centro abierto sin médicos, aunque haya enfermeros? No se puede. Lo que pasa es que yo voy a atender al paciente, pero yo tengo mil limitaciones porque yo necesito el médico para que me ordene a dar el tratamiento. Pero sí, pero yo tengo que atender al paciente como llegue porque esa es también mi función. Bueno, pero pienso eso. Pero, ok, se nos acaba el tiempo, pero para establecerlo, ¿no es legal que esté abierto? No es legal, si no hay un médico ahí que autorice las funciones de él. Aunque haya enfermeros, no es legal. Así que ese es un asunto que tienen que intervenir en el Departamento de Salud. Con ley, el médico es el que ordena tratamiento. Ok, perfecto. Pues hay que tomar cartas en el asunto del Departamento de Salud. Aquí, yo espero que, estamos un buen año, Colbert habló de muchos billones que había en salud. Yo espero que aquí el liderato del país político asuma un rol de que la prioridad aquí es la salud en este país. Y que tantos millones y tantos millones se están traduciendo en lo que queremos. Hay que mantener a los médicos, a los profesionales de la salud y mantener esas facilidades para el país. De lo contrario, eso va de mar en peor. Bueno, estaremos pendientes porque le seguimos dando seguimiento, porque esto es un asunto importante para todos. Gracias por estar con nosotros. Y ahora pasamos con Kimberly. Gracias, Sid. Escuchen muy bien. Muertes en égidas serán investigadas como posible delito. Se sorprenderá con las denuncias de los residentes. Además, un fuego consumió toda su casa. Y hoy, una familia necesita nuestra ayuda. Pero, ¿cómo pudo haber ocurrido este incendio? Quédese pendiente porque podría... Los políticos se están aprovechando de los conflictos de Venezuela para promover sus agendas. Ay, ay, ay. Lo discutimos. Este es el número uno de sus noches, Jugando Pelotadura. De regreso en Jugando Pelotadura y ahora vamos a pasar de inmediato a el segmento de Quién Gana. Pero antes, vamos a recordar cuántos días nos quedan para las elecciones. Bueno, pues, nos quedan 94 días. Y yo loca, porque pasan esos 94 días. 94 días para las elecciones, así que vamos a darle la bienvenida. Son tres meses. Tres meses, sí, ya mismo. Ya después de eso nos llega la paz. Bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestro panel político de hoy. Se encuentra con nosotros Georgie Navarro. Jorge Navarro, quien es el representante del Partido Nuevo Policista. Buenas noches a usted, compañero. Buenas noches, compañero. Manuel Calderón, portavoz del PPD en la Legislatura Municipal de San Juan. Buenas noches al país. Y se encuentra también Adriana Gutiérrez, candidata a representante por el PIB en el precinto 4 de San Juan. Saludos. Y al licenciado Olvin Valentín, excomisionado electoral de Movimiento Victoria Ciudadana. Buenas noches a todos. Gracias por estar con nosotros. Bueno, antes de comenzar con ustedes, vamos a pasar de inmediato con el segmento de Quién Gana, que está con nosotros Jorge Colbert. Saludos, Ismarie. El tema de las elecciones en Venezuela, indudablemente, ha tomado una importancia en el debate político en Puerto Rico por los pasados días. Y la razón es que este asunto se trae a la discusión interna de las elecciones de Puerto Rico. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Bueno, que cada uno de los partidos y los candidatos a la gobernación han asumido posiciones para un poco abrir y distanciarse del gobierno de Venezuela. Y por lo menos podemos señalar que en este momento los cuatro candidatos a la gobernación, los cuatro oficiales candidatos a la gobernación, coinciden en algo. Y es que cuestionan la legitimidad y están reclamando que se hagan públicas las actas oficiales de esa votación. Pero miren esto, Juan Dalmao hizo un reclamo para que se divulgue las actas, afirmó que el proceso en Venezuela careció de transparencia, se distancia dentro de su partido del sector más de izquierda radical, igual con la posición tradicional del partido independentista. Esto sí que fue bien interesante, que ha sido una posición muy distinta a lo que ha sido el liderato tradicional del PIB. Jennifer González, por su parte, abrió fuego, emplazó al sector independentista de Puerto Rico, planteó y enmarcó que la alianza es parte de ese sector que procura la independencia y que le pidió a los demás candidatos, particularmente a Juan Dalmao, que se exprese claramente sobre esto. Y además hizo un reclamo interesante de que el tema del estatus es un asunto de seguridad nacional en los Estados Unidos. Jesús Manuel Ortiz, por su parte, igualmente asumió una posición en contra del régimen de Nicolás Maduro, emplazó al PIB. Juan Dalmao, a distanciarse de ese gobierno, afirmó que Juan Dalmao y el PIB tienen una agenda escondida. Y en el caso de Javier Jiménez, también cuestionó la validez de las elecciones en Venezuela y censura el régimen de Nicolás Maduro. ¿Qué quiere decir esto, Simari? Indudablemente, todos los partidos están asumiendo una posición en contra de estas elecciones. Habrá que ver la reacción de los electores en Puerto Rico sobre las diferentes posiciones de cada uno de ellos. También, Kohlberg, el hecho de que están asumiendo una posición en contra de Juan Dalmao es porque obviamente están reconociendo también que es una amenaza para, por ejemplo, el partido no progresista. Indudablemente, me llama la atención que tanto Jennifer González como Jesús Manuel Ortiz, ambos le han disparado los dardos a Juan Dalmao. Indudablemente, lo que se trata es que todo el mundo sabe que Juan Dalmao está buscando votos fuera del partido independentista. Indudablemente, se ha colocado en una posición que puede ser una amenaza y lo hemos señalado aquí en este programa por muchos meses. Y en el caso de Jesús Manuel Ortiz, Indudablemente, está evitando que haya un desangre de populares liberales hacia la candidatura de Juan Dalmao. Ok, gracias, Kohlberg, por la información. El cuco del PNP y el PPD es Juan Dalmao. Nosotros no. Siempre hemos sido consistentes de que tanto Juan Dalmao, María de Lule, son aliados de Maduro. Son los que han llevado a que estemos así donde estamos ahora porque no dicen nada, tratan de defenderlo. Y el PNP siempre ha sido claro que son unos criminales, abusan del pueblo y ahora los que ocultan la independencia para buscar votos de otros partidos se están calladitos. Y ese es el partido independentista y la mogolla de ellos que ahora no saben cómo defenderse. No es que sea un cuco, es que siempre han sido comunistas, siempre han estado en los congresos que dan allá en Latinoamérica, en Brasil, apoyando a esos individuos. Y esa es la realidad. Mira, yo creo que en la política y máxima 94 de las elecciones uno tiene que saber dónde uno está parado. Yo he dicho que uno está con Trump o no estás con Donald Trump. No puedes estar un poquito con Trump o un día hace un día no. O estás con Maduro o no estás con Maduro. O condenas el régimen o lo avalas. Y me parece que desde ese punto de vista el elemento de la discusión en Puerto Rico, del tema de lo que está pasando en Venezuela, la tragedia en Venezuela, obviamente pone a que los políticos en Puerto Rico tengamos que tomar posiciones contundentes y directas en contra de un régimen corrupto, comunista, absolutista, totalitario, y que le ha provocado una inestabilidad total, no solamente en Venezuela, sino en toda la región latinoamericana. Adriana. Bueno, el representante Jorge Navarro dice que Juan Dalmau es el responsable de que estemos donde estamos. Yo creo que el país sabe mucho más que eso y sabe quiénes son los responsables de que el país esté donde está ahora, que es evidentemente una crisis. Sí. Nosotros, ¿verdad?, desde el Partido Independentista nos reafirmamos, si me permite mi turno, nos reafirmamos en lo que fueron las posturas iniciales de Juan Dalmau de pedir una rendición de cuentas al gobierno en Venezuela, a la transparencia del proceso electoral, a que se divulguen las actas como lo han hecho a partir incluso muchos países. Pero usted sigue respaldando el gobierno de Venezuela, el gobierno de Maduro. Nosotros respaldamos la soberanía de los pueblos y entendemos que es a los pueblos venezolanas y venezolanos a quienes les corresponde condenar o no a sus propios gobernantes. Hoy bien. Mira, la realidad es que fue una de las primeras preguntas con las que empezamos el panel. Hay una preocupación por parte del PNP y el PPD por la alianza y lo que representa como una opción para derrocar el bipartidismo. Es la razón por la que están enfilando todos sus cañones. El PPD, ante la irrelevancia que tiene en el país, tiene que tratar de ver cómo por lo menos ganar algún tipo de titulares. Y el PNP pues siente la amenaza. Y por eso van a atacar de cualquier forma a la alianza y Juan Dalmau y las expresiones que él hizo, contrario a lo que están diciendo, que se está escondiendo los ideales. Tanto Dalmau como en Victoria Ciudadana han sido claras. Esto son una alianza, dos partidos diferentes tienen sus ideales, pero están aspirando a gobernar desde la alianza. Porque yo creo que si en el pasado hubiesen habido líderes del Partido Popular que avalaran el gobierno de Venezuela o de Cuba o de Nicaragua, pues naturalmente se les reclamaría a ese liderazgo que tomara una posición. Si están a favor, en contra. El récord del Partido Independentista por los pasados 25 años, claro, avalando esos regímenes. Y me parece que es bueno que digan si están a favor o están en contra. Y no es que tengamos miedo de Dalmau, es que es inaceptable que ellos no le digan a Maduro que es un criminal. Es inaceptable que sigan diciendo, esa es la soberanía, con las muelas de atrás lo están diciendo, lo están respaldando. Es inaceptable que candidatos a Puerto Rico avalen a esos criminales. Mira, propios líderes de su propio partido dicen que la razón no grita, sino que con grises. Pero yo la grito, porque es inaceptable, están matando gente allí y estas personas dicen que es la soberanía que ellos decidan. No, por favor, es inaceptable que candidatos que van a salir en las papeletas en noviembre acepten a ese criminal y no digan nada. Lo hacen con las muelas de atrás, míralo, que han quedado desenmascarados. Vamos a hacer una pausa, cuando regresemos vamos a ver y escuchar qué fue lo que las expresiones de Juan de Dalmau en el 2015 versus el 2024, para que entonces ustedes puedan llegar a sus propias conclusiones. Y por supuesto, vamos con las preguntas que tienen nuestros compañeros, pero ahora hacemos una pausa y regresamos enseguida. Arrancamos una nueva hora de... ...y lamentablemente todas sus pertenencias hoy llegan en busca de ayuda, pero ¿cómo podemos evitar que nos pase lo mismo? Además, Amazon planta bandera en la isla del... El inventario será el fin de esta contribución y señalan maltrato y condiciones infrahumanas en égida. Al regreso le presentamos el espeluznante. Se retire. No se despeguen porque regresamos enseguida en nuestro horario estelar. Bienvenidos nuevamente a Jugando Pelotaduras. Ya estamos en nuestro horario estelar. Gracias por estar con nosotros. Estamos con nuestro panel político. Y hace unos minutos dijimos que íbamos a presentar el sonido de Juan de Dalmau de 2015 versus el 2024, con la comparativa de lo que decía en ese año versus lo que dice en este otro. Vamos a escucharlo y después vamos a las reacciones. Y la verdad que nuevamente, pues el presidente de Nicaragua me otorgó el privilegio de tener la credencial para representar a Nicaragua, por lo menos en los temas de Caribe y Puerto Rico. Así que también pude traer el tema con solidaridad de los países que son miembros del comité. Y eso, de nuevo, pues eleva el tono. El enemigo del independentismo en Puerto Rico es el silencio. Es que nos han querido barrer debajo de la desfombra a los americanos, que no seamos parte de la gran patria bolivariana. Le doy el primer turno a Adriana Gutiérrez. Sí, yo, de verdad, yo creo que las expresiones, primero que todo, se dan en los contextos históricos en los que se dice. Y lo que yo escucho de las expresiones de Juan de Dalmau no contradicen para nada lo que son las expresiones que se dan en el contexto histórico presente de unas elecciones que están siendo cuestionadas a nivel internacional por la falta de transparencia. Pero todavía se sigue apoyando el gobierno bolivariano. Se apoya la soberanía nacional de los pueblos como independentistas en Puerto Rico. Nosotros esperamos que también se favorezca y prevalezca nuestra soberanía bajo las imposiciones de cualquier país extranjero. Pero la voluntad de los pueblos es lo que se tiene que respetar en Venezuela y en Puerto Rico también. Igual que Jennifer González, que en el 2016 decía que jamás apoyaría a Donald Trump. Y hoy, luego de que nos tirara papeles en la cara después del huracán María, las apoya. Le estamos pidiendo explicaciones a Jorge Navarro y a Jennifer González. Me voy a soltar el turno a Calderón, déjame poner a Jordi Navarro y ahora vamos. Yo creo que escucho las comparaciones. Están apoyando a tiranos, a criminales en Latinoamérica. Y se jaltan diciendo que les dio la autorización para que fuese parte. Y lo que quieren es que no sea parte del sistema bolivariano. Entonces, están diciendo que esta elección la están impugnando, pero es con las molas de atrasa. Vemos a un partido independista, a una mogolla, tratando de buscar cómo salir de esto. ¿Quién fue el aliado de Dalmau es el que le ha quitado la máscara? Manuel Calderón. Mira, yo creo que, de nuevo, lo que decía antes de la pausa, aquí el récord de cada uno de nosotros y de cada una de nuestras instituciones habla por sí solo. Y desde ese punto de vista, el récord por los pasados 25 años del liderato del partido y el movimiento independentista en muchos de sus sectores ha sido respaldar este tipo de gobiernos y este tipo de regímenes totalitarios, comunistas y corruptos en distintas partes de Latinoamérica. Y desde ese punto de vista, a mí me parece que uno tiene que tener la voluntad, el coraje y la interés de poder condenar regímenes como el de Maduro en Venezuela de frente al país. Y que la gente sepa en dónde uno está parado. Yo no estoy ni con Trump ni con Maduro. Hay otros que no pueden decir lo mismo. Muy bien. Mira, yo no sé lo que piensa Dalmau en el 2015 ni ahora basándonos en las expresiones que hizo. Recordemos que en este contexto, él está representando una alianza. Y así que su discurso tiene que moderarse para que sea aplicable a ambas colectividades. La realidad es que estamos desviando, o sea, el Partido Popular y el PNP están utilizando esto. Llevamos una semana y media hablando de Venezuela desde la óptica de las expresiones de Dalmau para no enfocarnos en los problemas que están pasando en Puerto Rico, de los cuales casualmente ellos son los causantes. Y las comparaciones con las situaciones que pasan electoralmente en Puerto Rico, únicamente por el liderato del PNP, o sea, esas cosas no las hablamos. Pero tenemos que estar una semana completa hablando de Dalmau y tirándole tierra a lo que es la alianza y no, pero no es una amenaza para el PNP. Ok, profesor. El tema de Venezuela es un tema ciudadano porque es un tema que tiene que ver con democracia, que tiene que ver con derechos humanos, que tiene que ver con opacidad, que tiene que ver un poco con transparencia. Por eso que es un tema importante, no como dice Orvin, que no es importante. Es un tema importante, pero lo están utilizando... Si me permiten hacer la pregunta. Porque esa es la base. Sin embargo, ¿por qué convertir ese tema en un balón político? Es que no es un balón... ¿Por qué convertirlo en un balón político? Y mi pensamiento es, ¿por qué estar hablando de esto cuando en tres meses en Puerto Rico hay una elección y el país no está viendo unas propuestas sustantivas que por lo menos lleguen al país? Esa es mi pregunta. ¿Por qué? Porque la semana pasada fue la elección en Venezuela y el tirano de Maduro se las robó y está matando gente. Y entonces el partido independentista que quiere engañar al pueblo con una careta de que yo vengo a sumar los problemas, cuando le preguntan de lo que está pasando, echa para atrás y regula. O sea, son unos criminales, no lo quieren aceptar y están diciendo que es la soberanía del pueblo. ¿Qué soberanía si el pueblo fue el que ganó y Maduro los está matando a todos ellos? Pero en la línea de la pregunta que tú dices, Víctor, yo creo que es importante el asunto de que uno viene a los medios y contesta las preguntas que los periodistas hacen. Yo no tengo ningún problema con hablar y condenar el régimen de Venezuela y a la misma vez hablar de los temas de seguridad para el precinto 4, el tema de mejorar nuestros parques y espacios públicos, el tema de fiscalizar o cancelar el contrato de Luma, hablar de los asuntos que a la gente le preocupan y le molestan en sus comunidades con mucho gusto. Pero uno mira los espacios y contesta las preguntas y uno tiene que decir en qué uno crea 94 días de las elecciones. Y le voy a hacer una pregunta a usted mismo. En el año 2001, Hugo Chávez vino a la toma de posesión de Sila Calderón. Nadie piensa que Sila Calderón es comunista o que comparte el régimen. Esto se llama diplomacia internacional. Se está utilizando el sufrimiento del pueblo venezolano para acusar a unas personas que no tienen absolutamente nada que ver con lo que pasa en Venezuela. Usted está haciendo parte de aprovecharse del sufrimiento de los venezolanos para sacarle ventajería política electorera. En ningún momento, profesor, hemos buscado la manera de beneficiarlo. Pero usted no ha mencionado que Hugo Chávez vino a la toma de posesión del Partido Popular. En el 2001... Eso quiere decir que el Partido Popular es chavista. En el 2001, cuando Hugo Chávez vino a Puerto Rico, todavía él se reclamaba y se vendía como una persona que no era ni comunista ni capitalista, que venía con una retórica de una revolución de unos cambios que quería implementar en Venezuela. Cogió de tonto al pueblo venezolano. ¿Usted se acuerda cuando Hernández Colón lo acusaba de ser aliado de Fidel Castro? Pero déjame contestarte la pregunta. Cogió de tonto al pueblo venezolano y a toda la región latinoamericana. Y al día de hoy, Venezuela está como 20 años atrás de lo que estaba en el 2001, cuando Hugo Chávez vino a la toma de posesión de Sila Calderón como primera gobernadora electa en Puerto Rico. Digo, perdóneme, pero yo no creo, de verdad, que se pensara que Hugo Chávez estaba a favor de cualquier otro régimen. Digo, disculpen. Y lo propio debe... Disculpen, esa no es mi pregunta. Esa fue la pregunta del profesor. Yo lo que quisiera saber con un sí o un no de ustedes, si son tan gentiles, yo pienso que el fraude electoral venga de donde venga, sea en el 2000 o el 2024, o sea China, o sea Alaska o Puerto Rico, está mal. Yo les pregunto a ustedes, ¿está de acuerdo usted, Jordi Navarro? Claro que sí que está mal. ¿Está de acuerdo usted? El fraude electoral totalmente está de acuerdo con usted. ¿Está de acuerdo usted? El fraude electoral está mal. ¿Está de acuerdo usted? Totalmente, aquí y allá y en donde sea. Pues por lo menos tenemos algo en acuerdo en Puerto Rico. Y aquí lo que al pueblo le preocupa, claro, que tenemos que ser solidarios con que los procesos electorales en el mundo entero se den a cabo como se deben llevar y que se respeten las voluntades de los pueblos, incluso en Puerto Rico. Pero al pueblo puertorriqueño sobre todo le importa quiénes han sido los responsables de la crisis de energética que nos trajo a Luma, que tuvimos posibilidades de cancelar el contrato y que fue el propio PNP en la Cámara de Representantes y en la legislatura que no lo quiso hacer. Ahora meses de las elecciones se retractan. ¿Quiénes han sido los responsables de la crisis de adultos mayores en el país? ¿Quiénes han sido los responsables de la crisis de salud, de la crisis económica? Eso es lo que le importa al pueblo puertorriqueño. Y por eso las cosas electorales en Puerto Rico van por... Y también le importan las posturas tuyas, si apoyas o no apoyas ese régimen criminal. Y eso quedó claro. Oiga, representante. Oye, ¿sabes lo que es el pueblo? Lo que ustedes hacen es que protestan. Hay que evitar, representante. Están protestando y pueden protestar. Allá los matan. Y van a protestar, los matan. Y matan si le hicieran eso aquí a... Una pregunta, representante. Hay que evitar, representante. Allá no hay democracia. Tenemos micrófono. Allá no hay democracia. Allá no hay democracia. Es la realidad. ¿Y usted apoyaría una invasión estadounidense a Venezuela? Porque si usted cree que deben... ¿Hasta qué punto usted cree que deben intervenir? Ya a nivel internacional... ¿Y apoyaría un baño de sangre en Venezuela? Ya a nivel internacional muchos países han retirado los acuerdos... Incluidos los gobiernos de izquierda latinoamericanos. Le han retirado el apoyo a Maduro por haberse robado las elecciones. Lo están matando. ¿Tú apoyas que Maduro está matando a los jóvenes, a los estudiantes? Las preguntas son de Acapallán. Que se llevan a los padres con los niños viéndolos y grabándolos en video, que se ve aquí en las redes. ¿Usted apoyaría una invasión? ¿Usted apoya una invasión? Yo quisiera preguntarle un momentito, ¿verdad? A usted. Las expresiones de Juan Dalmau. ¿Le quitan esos PNP indecisos quizás que pudieran unirse a la alianza? Que Juan Dalmau no nos quitan a nosotros nada. No, pero ahora, con esas expresiones. ¿Ese PNP que quizás cruzaba línea no lo va a hacer? ¿Él mismo se echó la soga al cuello? ¿Quiere decir que sí? Claro que sí. Él mismo se echó la soga al cuello y su aliado Maduro fue el que lo hundió. ¿Y ustedes creen que esto va a tener algún tipo de efecto real en la elección de noviembre en 94 días? Yo pienso que la gente tiene derecho a saber en qué uno cree. O sea, si nosotros nos ponemos en una papeleta ante el país y venimos a medios de comunicación nacional aquí a hablarle frente a la gente y frente a ustedes y a contestar sus preguntas, uno tiene que decir en qué uno cree. Lo derrafilmo y lo digo. Yo no creo ni en Trump ni en Maduro. Y hay una gente que no puede decir lo mismo. Y desde ese punto de vista, la gente tiene derecho a saber en qué nosotros estamos parados. Esa no es la pregunta. La pregunta es si eso va a tener algún tipo de efecto. Claro que sí. Elecciones en noviembre y en la campaña. El pueblo puertorriqueño en su gran mayoría repudia este tipo de régimenes comunistas y dictatoriales en distintas partes del mundo. Sean en Venezuela, sean en Rusia, sean en Irán, sean en Nicaragua, sean en Cuba, sean donde sea. Y desde ese punto de vista, para mí yo creo que es importante el elector saber en qué lado de la balanza nosotros estamos. El efecto electoral que está teniendo es que hoy día Juan Dalmau está en una sólida segunda posición histórica nunca antes vista que no se debe a otra cosa, a que el pueblo sabe quiénes han sido los responsables de que el país esté como está y quiénes son las personas y los partidos y las alianzas que estamos dando Y ese que quiere gobernar, apoya a los criminales. Ese que quiere gobernar, apoya a las dictaduras. Ese que quiere gobernar, está desmascarado. Ya que estamos hablando de Venezuela todo este tiempo y obviamente es la importancia de la democracia. Tenemos que, estamos a los veintipico de días de las elecciones. Vamos a aplicar eso a Puerto Rico y aprender de los errores que se están cometiendo porque nosotros aquí tenemos un sistema electoral defectuoso que el PNP domina a totalidad y no se enmienda. El Partido Popular prometió enmiendas al Código Electoral. Se presentaron y gobernaron las Beto. Y seguimos aquí con un código que no es igual que Venezuela, pero también se le privan de los derechos. Estamos tan mal como dicen ellos que seguimos siendo el número uno. Pelecen por el segundo, es que el primero somos nosotros. Vamos a ver qué pasa en las elecciones. Se acabó el tiempo. Y está mal y estamos ganando. Se sacó la palma. Seguimos ganando. Vamos a calmarnos. Es que yo me... Mira, sacaste la palma, pero volvemos a ser marista de rojo. Así que... Anda. Lo uno neutraliza a lo otro. Exacto. Ok, nos vamos. Pero quiero una pregunta y una contestación corta y sin gritar. ¿Están de acuerdo con la recusación de Ricky Rosselló? ¿Sí o no? Claro, si la hice yo. Totalmente de acuerdo. Uno tiene que votar, no uno dice que vive, punto. Y Beatriz la dejaron votar y a él no. Porque nunca hizo la transferencia, nunca hizo el cambio, Jordi. Ok. Nunca hizo el cambio. De acuerdo. Totalmente. No. Y va a votar. Yo esperaba que él iba a decir que sí. Tenemos hasta septiembre del 16 y lo vamos a escribir y va a votar aquí bajo la palma. La próxima vez, más calma, menos grito. Oye, es que... Gracias por estar con nosotros. Yo estoy calmado, yo soy una persona de Dios. Vamos con Kimberly. Un shot de aguita de salpa, Jordi. Te estoy... Bueno, y se acerca una nueva inyección económica. ¿Sabes si cualificas? Quédate con nosotros, ¿qué te decimos? Además, ¿qué estaba pasando en la égida administrada por Vivienda Pública? Mire eso. La responsabilidad principal es el que administra. Y aquí lo que estamos viendo es un cumplimiento. Se sorprenderá con lo que tenemos para mostrarle. Además, llega una familia y nos narra cómo lo perdieron todo en cuestión de segundos. Y necesita nuestra ayuda. Usted no se retire. Esto es Jugando Pelotadura. Y ahora vamos a pasar a hablar sobre temas económicos. Y uno de estos importantes que ha surgido en los pasados días ha sido el establecimiento, la construcción de un centro de distribución aquí en Dorado para la compañía Amazon. Vamos a ver un pequeño resumen para entonces comenzar con nuestro panel. Con una inversión inicial de 21.5 millones anunciaron planes para construir el primer centro de entregas última milla de Amazon en Puerto Rico. Las instalaciones, ubicadas en un predio de 37 cuerdas en Dorado, buscan crear unos 100 empleos directos y facilitar 200 contrataciones de choferes para repartir paquetes más rápido y seguro. Bueno, y para hablar sobre el impacto económico que pueda tener en Puerto Rico y cómo puede también desarrollarnos en términos de empleo, se encuentra con nosotros Humberto Mercader, quien es subsecretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. Buenas noches. Gracias por estar aquí. Y Lourdes Aponte, presidenta del Centro Unido de Detallistas. Gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, básicamente uno de los asuntos que estábamos discutiendo antes de entrar es la pregunta que se hace mucho, si es si Amazon va a pagar aquí en Puerto Rico lo que tienen que pagar los diferentes comercios, que es el impuesto al inventario. ¿Se le va a aplicar a Amazon en este caso? Mira, en el caso del centro de distribución de última milla de Amazon, va a depender de lo que ellos acumulen de inventario. Estos centros en toda la nación americana se mueven mucho, porque al final del día son los centros más cerca del mercado donde ellos hacen la entrega. Así que yo no creo que ellos vayan a acumular mucho inventario. Ahora, Amazon, de parte del Departamento de Desarrollo Económico, no tuvo un incentivo, cero incentivos. Desde el día uno que nos sentamos con ellos, hace dos años, eso fue claro en la mesa, a ellos no les interesaba ningún incentivo. Ellos vieron el mercado de Puerto Rico con mucho potencial, con mucho crecimiento, es el primer centro en todo el Caribe. Vi que la inversión que decía es 21.5 inicial, pero en realidad va a ser mucho más de eso. Esperamos que sean más de 50, más de 50 millones de dólares. Así que yo creo que la noticia de tener un Amazon, una marca como esa en Puerto Rico, valida que el mercado en Puerto Rico está vibrante, el consumidor está consumiendo y va a tener mucho mejor servicio. Claro, pero qué importante es que los pequeños y los medianos comerciantes y los comercios aquí en Puerto Rico nos estén pagando por un impuesto a un inventario y que entonces vengamos a esta compañía multinacional que va a tener un almacén de 100.000 pies cuadrados y entonces no vaya a pagar por impuesto al inventario porque va a haber un movimiento. Eso es lo que usted está planteando. Bueno, ellos no tienen ninguna exención. Ellos pagarán lo que les toque dependiendo de lo que vayan acumulando de inventario en su centro. Y eso se evaluará en su momento. Hoy día yo creo que es muy temprano parece, pero no tienen ninguna exención, no tienen decreto. Ellos van a pagar sus impuestos completamente según establece la ley. Y por último, antes de pasar con los compañeros, ¿a quién le corresponde la evaluación? Bueno, el impuesto al inventario, eso al final es un tema de Hacienda y los municipios y demás. Los municipios. Ok, los municipios. La pregunta es un poco para Lourdes, para el Centro Unido de Detallistas. Siempre este tipo de noticias es buena en la medida de que corre la economía, pero ¿hay algún tipo de preocupación en el pequeño comerciante, en el mediano comerciante, a base de lo que estamos hablando? Pues mira, Víctor, la realidad es que siempre la misma preocupación y lo que siempre hemos indicado es que todos podemos coexistir, todos podemos competir, pero en igual condiciones. Y muchas veces vemos que empresas que vienen del exterior, pues disfrutan de unas exenciones que no tenemos nosotros como comerciantes locales, y específicamente, ¿verdad?, lo que son las pymes en el país, lo que representa una pyme en Puerto Rico. Bueno, pero el impacto, vamos a ver el impacto que podría, que Jorge Colbert nos hizo un análisis, el impacto que podría tener esto en las pymes. Vamos a ver lo que nos dice Colbert y lo analizamos. Adelante, Colbert. Ciertamente, sin marir, las pequeñas y medianas empresas representan una parte fundamental de la economía de Puerto Rico. Y para que tengan una idea de lo que estamos hablando, en términos de Puerto Rico, primero, ¿qué son las pymes? Bueno, pues las pequeñas y medianas empresas son esas empresas que tienen hasta 25 empleados y generan ingresos de hasta 3 millones de dólares. Pero hay microempresas, que son las que tienen de 1 a 7 empleados y generan ingresos de 500 mil dólares. En Puerto Rico, para que vean la magnitud de lo que estamos hablando, en Puerto Rico hay un total de 44.681 empresas que son pequeñas y medianas comerciantes, son el 95% de las empresas en Puerto Rico. Y miren la cantidad de empleos que crean en Puerto Rico, 498.681 es el 46% de los empleos en Puerto Rico. Estamos hablando que esto es un sector fundamental para la economía de Puerto Rico. ¿Cuáles son los retos que tienen en términos económicos? Primero, el aumento de costos, según el estudio, precisamente, del Centro Unido de Tallistas, en el año 2023, 10% de incremento, particularmente el costo de energía, la inflación, los precios de productos, el impuesto al inventario y las tasas contributivas. Entre enero y en mayo del 2024, este año, 2.351 empresas se fueron a la quiebra. Pero el punto más importante, Simari, que me gustaría que el panel lo discuta, es que esta tasa contributiva promedio de estas empresas es el 25% en Puerto Rico, cuando las multinacionales pagan 4%. Y es aquí en donde tenemos un sistema definitivamente muy injusto para este tipo de empresas tan pequeñas y, obviamente, la cantidad de empleos que está creando. Gracias, Jorge. Compañeros, Víctor. ¿Cuál sería justamente la reacción a lo que acaba de plantear Jorge? Ahí es lo que hay, una desfase. Un desfase específicamente en lo que, ¿verdad?, en que estamos al frente de unos grandes monstruos, vamos a decirlo, ¿verdad?, que son las multinacionales que coexisten dentro de nuestro propio ecosistema empresarial, pero estamos nosotros tratando de competir contra todo lo que tienen estas empresas grandes y, entonces, siempre nos quedamos atrás. O sea, el motor y el corazón de desarrollo económico en el país, pues, entonces, nos quedamos a un lado rezagados. Humberto, ¿hay desigualdad en el sistema contributivo como está diseñado a este momento y ante lo que se está planteando? Yo creo que las tasas contributivas de las empresas locales, sin duda alguna, son muy altas. Eso no hay duda. Yo creo que esta administración propuso, trató de hacer una reforma contributiva. Se tiene que hacer. Eso es una necesidad inmediata. Pero yo creo que hay que distinguir lo que son multinacionales, ¿verdad? Cuando hablamos de una multinacional como Amazon, pues, ellos vienen a servir un mercado local. Cuando hablamos de multinacionales como son la industria farmacéutica, ellos no vienen a servir el mercado local. Nosotros tenemos que competir con otras jurisdicciones para traerlo y para traer esos empleos aquí. Si les damos una tasa de 20%, esas multinacionales no estarían en Puerto Rico. Así que yo creo que eso hay que dejarlo bastante claro y distinguir lo que son multinacionales que vienen a servir el mercado local de multinacionales que vienen a exportar. Oye, Simarín, Humberto fue mi estudiante ayer en Mayagüez y me da mucho gusto verlo aquí. Ahora, una pregunta. ¿Estos artículos que se compran en Amazon, ¿van a pagar Ibu o se van a tratar igual que cuando se compran desde allá? Sí, bueno, ya hoy día Amazon calcula un Ibu y el Ibu es el impuesto de venta de cada estado y ellos ya hoy online, de manera digital, lo calculan. Mira, algo bien importante que nadie sabe, el 60% de los productos que se venden por Amazon son de pequeñas y medianas empresas. Hay sobre 2 millones de pequeñas y medianas empresas en toda la nación americana que venden en Amazon. Amazon es una excelente herramienta para que nuestras pequeñas empresas inserten sus productos en cadenas de distribución alrededor de la nación, y no solo de la nación, de todo el mundo. Y otra pregunta. ¿Los empleados, las personas que Amazon reclute en Puerto Rico, van a tener derecho a unionarse, van a aliarse a una unión que ya existe en Amazon? ¿Se ha hablado algo sobre ese tema? Mira, esas conversaciones no las hemos tenido. Lo que sí te puedo adelantar, que nos adelantaron muchos de los beneficios que ellos van a tener. El salario promedio de ellos va a rondar entre los 40 mil dólares. Así que eso es altísimo para Puerto Rico y el tipo de trabajo que va a hacer. Y tiene beneficios como seguro médicos, 501K. Lo importante también de la transportación terrestre. Van a contratar choferes locales, compañías locales para hacer toda la transportación terrestre. Aunque le vean el nombre de Amazon, el que está detrás es un empresario local. Sí, hay una fuente, ¿verdad?, y una oportunidad de crear empleos directos e indirectos, porque también donde están localizados estos comerciantes que están en la zona aledaña, pues definitivamente la cafetería, la panadería de la esquina, pues también van a beneficiarse. Bueno, gracias por estar con nosotros. Hablaremos en los próximos días. Importante la asignación de 30 millones del Tesoro Federal para las pequeñas y medianas empresas en la isla, que eso es una buena noticia. Y esperemos que se pueda repartir y que sean muchos los que puedan beneficiarse de esto. Vamos ahora a hacer una pausa y regresamos enseguida. Kimberly. Gracias. Y usted, de hecho, ya comentó y dijo su opinión a través de la encuesta. Claro, cree que las nuevas instalaciones de Amazon contribuirán a la economía del país. 87% dice que sí, mientras un 13% dice que no. Gracias a todos por participar. Y miren quién está en pantalla. Al regreso, un fuego lamentablemente consumió su casa y ellos necesitan de nuestra ayuda. La historia la conoceremos en solo minutos. No se retire. Y cambiando a otros temas, vamos a hablar sobre una situación que ocurrió esta semana. De hecho, fue el miércoles, donde dos personas fueron encontradas muertas en una égida. La égida doctor Leopoldo Figueroa en Río Piedras. Vamos a ver la historia que hizo la compañera Nuria Sebasco para que tengan una idea de lo que ha estado pasando para entonces abundar un poco más en el asunto. El administrador de vivienda pública reaccionó al fallecimiento de dos personas en el complejo que administra, con poco tiempo de diferencia, en lo que según familiares fue atendido de manera tardía. Es una situación que creo que estamos viendo alrededor de Puerto Rico, que es el problema de personas mayores que residen muchas veces solas, que muchas veces sus familiares no tienen familiares cercanos. Son personas que están solas sobreviviendo, como uno dice. Se cuestionó además la forma en la que algunos de los residentes viven, que podría reflejar una carencia de servicios. Entre los servicios, por ejemplo, que proveemos a esta población. Estamos hablando de servicios de transportación, a citas médicas, estamos hablando, tenemos programas de lo que son amas de llaves, tenemos programas de lo que son cuidadores en el lugar, en algunos casos. Se supone que tiene que haber trabajadoras sociales, ahí no hay nadie. ¿Y las amas de llave? ¿Cuál es la amas de llave? Él se esconde. ¿Cómo se dice? Él se esconde. No, diga. Allá fue el presidente, llevó una carta de unas lámparas aquí para poner, y le dio a la secretaria que le pasara el papel, porque él no atiende a nadie. Él habla en la televisión, pero no atiende a nadie. Para los residentes, esta es una égida en la que viven personas de 62 años o más, sin embargo, la administración entra en contradicciones en ese asunto. ¿Esto es una égida o es un residencial? ¿Qué es esto? No, no, es una égida. Es una égida. Para personas que se pueden valer por su propio mecanismo. ¿Y como parte de servicios en una égida? ¿Hay trabajo social? Hay trabajadoras sociales, se reparan las unidades, se mantienen limpias las áreas comunes. No es égida. Para estar claras. Esto es un proyecto de vivienda pública que tiene una designación para ser ocupado por personas de 62 años o más. Pero no se cataloga como égida. O de 55 años o más. No se cataloga como una égida. La égida tradicional que se conoce, un centro que brinda servicios a las personas envejecientes, no lo es. A nosotros no nos han comunicado que esto es un residencial. Esto es una égida. Yo tengo 15 años viviendo aquí. Antes de pasar con el panel, quiero que escuchen las declaraciones de la procuradora de personas de edad avanzada, Carmendelia Sánchez, para que vean lo que dijo y entonces analizamos con el panel. A la larga y a la postre, quien tiene la responsabilidad principal es el que administra, porque están recibiendo fondos, ya sean federales, ya sean estatales, para administrar. Así que hay unas responsabilidades y aquí lo que estamos viendo es un cumplimiento. Y esto es vivienda independiente. Usted es responsable porque está en esa vivienda de cuidar su apartamento. Esto es un complejo de vivienda que también está unido a otros complejos de vivienda. Por ejemplo, hay 21 proyectos que están en este momento calificados como este y hay un solo trabajador social. Si es necesario erradicar casos por negligencia o por alguna situación ante los tribunales bajo la ley 121, lo vamos a hacer. ¿Puede tener estos repercusiones legales? Para analizarlos se encuentra en nuestro panel legal el licenciado Omar Barroso, abogado criminalista y exfiscal. Bienvenido, buenas noches. El licenciado José Lozada, exdirector del NIE. Buenas noches. Buenas noches. Y el licenciado Pedro Berríos, exfiscal. Gracias por estar aquí. Buenas noches. ¿Puede tener estos repercusiones legales? Porque, por ejemplo, esto es un asunto que también tiene involucrados fondos federales. Bueno, la realidad es que si este tipo de centros que proveen servicios que están atados directamente a fondos que están asignados para una función específica y ese servicio no se está proveyendo, pues puede tener repercusiones. Pero ahora mismo, por ejemplo, no está ni claro si eso es una égida o no es una égida. El administrador dice una cosa, el dueño dice otra. Pues ahora mismo todavía no... Es muy temprano para tomar una decisión porque no tenemos la información completa para hacer un análisis de esa naturaleza. Pero pienso que debe haber una investigación un poco más a fondo de qué tipo de fondos y qué tipo de ayudas ellos reciben del gobierno para entonces brindar los servicios que ellos ofrecen. Y me imagino que también lo que diga el contrato que tiene la entidad que administra a esa égida. Lozada. Debo señalar que es noticia por la muerte de dos envejecientes. El mismo día. La primera fase que tiene que haber es una investigación que razonablemente llegó un fiscal allí, ordenó el levantamiento de los cadáveres, los enviaron a ciencias forenses. Hay que ver la razón de la muerte, la causa de muerte, si fue muerte natural o fue otra cosa. Otra cosa, un envenenamiento, un ataque, lo que haya pasado. y luego de eso, entonces partir si el centro, el lugar, cumple o no cumple con los criterios de ese contrato para después poder hablar si hay posibilidades, sean acusaciones criminales o no, porque sería muy prematuro y especulativo. Lo primero es investigar la causa de muerte. Licenciado Pedro Berrío. Bueno, hay elementos de causas de acción siempre que se recopile pruebas, suficiente para establecer y que hubo un tipo de maltrato mediante negligencia o intencional. Así que hace falta que haya una buena investigación. Lo que ocurre es que esta situación de las personas de edad avanzada hay muchísimo abandono y una cosa es tener la responsabilidad de recibirlo y otra cosa es mantenerlo. Y cuando se empieza la relación entre estas entidades para atender a las personas hay unos incentivos para recibirlos y hay unas circunstancias de dependencia en ocasiones de la colaboración de la familia. Pero si la familia y el ente y el gobierno no se alinean todos en común para hacer cumplir la ley por más que se esfuercen el Estado no da abasto para que las personas de edad avanzada vivan vida digna no importa donde estén. Me parece que si entra esta investigación a determinar que dependen del uso de fondos federales la cosa cambia, ¿verdad? Pero independientemente de eso esto destapa el hecho de que hay hijas de Puerto Rico con problemas de planta física áreas que no tienen máquinas de lavar ustedes vieron el revolucionario o sea ¿qué se puede hacer? Así tenga fondos federales o no tenga no hay seguridad pueden matar a la gente ¿qué podríamos hacer? Margarita supervisión del contrato si yo soy administrador de vivienda me toca dar este contrato porque lo ganaron en una subasta o como haya sido lo próximo es supervisar el cumplimiento del contrato porque si no hay supervisión pues entonces se está por su fuero hay que investigar hay que ver el contrato y ver si están cumpliendo si no están cumpliendo ejercer lo que dice el contrato que hay que ejercer Quiero irme un poquito del otro lado porque siempre hablamos básicamente del Estado el Estado interventor el Estado benefactor y el Estado encargándose de todo pero aquí han salido dos palabras importantes que tienen que ver con maltrato y que tienen que ver con negligencia ¿qué negligencia y qué maltrato también tienen las familias de unas personas que murieron allí que estuvieron allí y que la gente se enteró precisamente por las autoridades de ese lugar esa es la pregunta Ese es un componente muy importante porque la realidad es que muchas de estas personas las familias sencillamente los tiran allí y los abandonan y viven a veces en los Estados Unidos viven en el otro lado de la isla no están pendientes de ellos pero pasa una cosa como esto y rápido gritan ah me lo estaban maltratando eso fue negligencia y no estaban proveyendo los servicios pero la familia también tiene que en la manera que se pueda estar pendiente de estas personas de la avanzada porque es que el abandono es un componente bien importante de lo que está ocurriendo Y lo próximo que pasa cuando el viejito muere aquel hijo aquel familiar que lo abandonó a su suerte dice necesita un abogado para demandar porque enseguida ven el signo de dólares y centavos cuando abandonaron a su viejito cuando no fueron a cuidarlo a llevarle pan leche café para que por la mañana se hiciera desayuno Aquí en el 2019 se aprobó una carta de derechos para las personas envejecientes y es cierto que el gobierno no tiene los recursos para proveer todo pero una de las cosas que exige esa carta es que se investigue que se documente y eso no es tan costoso como proveerle los servicios está incumpliendo el gobierno con su responsabilidad es letra muerta esa ley esa carta de derechos El gobierno desde mi punto de vista no da abasto para hacerla cumplir a cabalidad porque el departamento de la vivienda no tiene ni personal suficiente ni recursos suficientes para hacer el poder de paren patria que le toca para supervisar la efectiva función de tantas ejidas de tanta creciente que es la población y si a eso se le añade por ejemplo que estas personas también tienen que pagar sueldo los sueldos cuando tú tienes a una cantidad de personas que tú recibes para darle servicio tú pagas un sueldo a un personal y los sueldos no se pueden subir porque el dinero no da abasto para darle también trato digno a los empleados y es una cadena que se sigue acumulando y la crisis de abandono de las personas avanzadas y la ejida sigue creciendo porque no damos abasto y como pueblo no estamos apoyando al gobierno para poner nuestra parte y compensar es un asunto que se tiene que atender pronto porque la realidad es que la población envejeciente sigue creciendo y el problema se va se va se va se va acumulando así que hay que hacer algo al respecto porque esto no puede seguir ocurriendo no hay ninguna razón para que encuentren una persona en estado de descomposición viviendo en una ejida todo cuesta dinero disponer de un cuerpo para una de estas entidades conlleva dinero y si la familia no pone dinero para disponer del cuerpo eso también es otro problema y todo el mundo le huye a la responsabilidad económica a veces el hijo que se encarga de un padre es el que se lleva la peor parte de negociar con él para que darle la atención adecuada y los hijos que no se preocupan se critican y juzgan al hijo que si se hace cargo y a veces es el que enfrenta imputaciones hasta de negligencia y de maltrato cuando él es el que está tratando de hacer lo mejor que puede con lo que tiene para cuidar a su viejito bueno pues gracias por estar con nosotros gracias por el análisis obviamente este caso se va a estar discutiendo en los próximos días así que estaremos analizando una vez surjan nuevos detalles sobre el asunto gracias y que tengan buen fin de semana vamos con Margarita gracias Ismarisa imagina usted allá en su casa un día normal en su vida y entérese de momento que su casa está en llamas eso le pasó a la familia de Peñuelas que tengo aquí en el estudio llegaron hasta jugando pelota dura porque buscan un aire buscan una ayuda así que entérese de esta conmovedora historia al regreso bueno y vamos a pasar con los amigos de la bóveda de tele 11 para ver que nos tienen en el día de hoy Danilo que tienen hoy bueno aquí estamos estamos ready la bóveda hoy es casa llena y hoy tres valientes se enfrentan a al mono oye que no se le vaya a trepar el mono en el día de hoy hoy no puede ser hoy no puede ser mira esta noche lo vamos a saber y también pendiente señores y señores a todos los juegos que tenemos en el día de hoy en un programa especial para todos ustedes como el memory bowling catch oye hoy corren las plumas el gallinero a solo minutitos ok a las 8 de la noche aquí en la bóveda de tele 11 un fuego les arrebató el pasado y el presente Pedro Caravaggio y sus hijos lo perdieron todo pero afortunadamente están vivos para contarlo son muchas las preguntas que provocó este incendio que necesitan para levantar su casa nuevamente Puerto Rico es noble y Caravaggio y sus hijos están hoy con nosotros en Jugando Pelotadura para solicitar su ayuda bueno efectivamente se encuentran con nosotros esta familia de Peñuelas que resultó afectada el pasado 17 de julio donde lo perdieron todo por un fuego yo quiero preguntarles detalles sobre esto y se encuentra con nosotros Ricardo Torres que es uno de los hijos gracias Ricardo bienvenido se encuentra también Isulin Torres que es la hija de la familia también y por supuesto don Pedro Caravaggio que es el padre de la familia gracias por estar con nosotros y obviamente queremos ayudarlos a ustedes en este momento tan difícil me puedes explicar un poco para que las personas entiendan Ricardo que fue lo que sucedió todavía a esta altura no tenemos algo concluso de que fue lo que causó el fuego ese día pues mi madre cayó en el hospital gracias a eso ella no estuvo en la casa usualmente ella se va a la cama a las 8 de la noche y gracias a eso mi padre pues tampoco estaba en la casa porque tenía que estar en Ponce para cuidarla y gracias a eso pues yo me llevé mi perrita la perrita de ellos para mi casa para que él pudiera atender a mi madre y cuando fuimos a las 8 de la noche a regar una ropa para ella nos fuimos como a los 30 minutos 30 minutos después que nos fuimos nos llaman de que la casa se estaba quemando o sea que Dios y el universo conspiraron verdad para que ustedes todos estén vivos y puedan contarlo pues de cierta manera sí sí y yo los veo todavía afectados y un poco suspirando Silmar y es lo que me atrevo a decir la que percibo de ustedes le pregunto lo más difícil de todo esto es que se pierde una historia familiar con esa casa quemada se pierde una historia se pierde vivencia una casa que pues por miles de sacrificios uno pues la construyó y se hizo de ella para en minutos perderla ahora mismo pues no lo perdimos absolutamente todo no está estamos prácticamente yo estoy viviendo con una hermana pero pues ella tiene su familia y eso y ahora mismo se requiere de un hogar de un hogar donde yo pueda vivir ¿cómo nos podemos ayudar? ahora mismo estamos necesitando una vivienda para mis padres mi mamá no tiene ropa mi papá no tiene ropa estamos necesitando mucha ayuda del pueblo de todo porque esto ha sido bien bien fuerte para todos nosotros el municipio de Peñuela el alcalde ha respondido les ha dado la mano si el alcalde estuvo esa noche en en el incendio y me dijo que pues me iba a dar un donativo me ha requerido unos papeles y me dijo que la asamblea ahora en agosto se se iba a reunir para ver de qué manera me pueden dar un donativo y además yo le dije que pues si me podía ayudar a limpiar el terreno para ver si yo en un futuro puedo levantar de nuevo mi hogar y les pregunto a nivel de vivienda estatal porque eso es a nivel de por ejemplo a nivel de vivienda estatal ¿ha habido algún acercamiento a ustedes para esto? yo abrí casos en vivienda estatal y hace como tres días me comuniqué con la señora Rosana González pero no no me dijo nada en el concluso este me dijo que yo cualificaba para vivienda este pública pero nada más usted yo yo pasé por eso en una ocasión yo sé exactamente de lo que se trata eso la la estructura de la casa ¿es recuperable o la casa se perdió completa porque era en madera lo único que quedó pues prácticamente en cenizas y el y el foundation el piso ustedes dijeron que no sabían que había provocado el incendio hasta el momento pero igualmente habían señalado en alguna ocasión que los cambios de voltaje la fluctuación los vecinos nos dijeron que durante esa noche estuvieron habiendo bajones de luz pero cuando hicieron la investigación de explosivos fue inconcluso como que pues empezó en la cocina pero fue bien vago hay una TH móvil donde puedan sí nosotros tenemos una TH móvil el número es 760 código de área es el 760 perdón 468 9156 760 468 9156 está en nombre mío Ricardo Torres y le doy las gracias antemano a todo el que pueda cooperar porque poco o mucho en estos momentos es mucho y ha considerado abrir alguna en las redes sociales abrir una página para que la gente quizás si no se acuerdan de momento no anotaron el número puedan entrar y tener acceso a más información la verdad que no no lo hemos hecho lo pueden hacer fácilmente es una sugerencia nuestra solidaridad con ustedes gracias esperemos y esperemos que también haya una respuesta un poquito más que sea más de ayuda para ustedes por parte del municipio pero por parte también del departamento de la vivienda del estado porque en este tipo de situación se necesita una ayuda inmediata en lo que ustedes pueden resolver los otros asuntos la verdad que me urge porque ahora mismo mi esposa tiene impedimentos y múltiples condiciones y ahora mismo no tenemos a raíz de la noticia mi mamá cayó y ahora mismo este difícil hay que ayudar es bien difícil hay que ayudar y nosotros apelamos al corazón grande y enorme de todos los que nos están viendo para ayudar a esta familia en pantalla está el número al que usted puede enviar una donación a través de ATH Inmóvil esperemos que esto se pueda resolver para bien de ustedes porque el bien de ustedes es el bien de todos gracias vamos ahora con Kimberly y hacemos también un llamado a todas las organizaciones sin fines de lucro si usted tiene la forma de ayudar los números están en pantalla por favor movilícele movilícese de pesito a pesito podremos lograr la meta ellos están necesitando ropa artículos de ingenio personal no tienen nada por favor simplemente llame ahí al número que aparece en pantalla nosotros regresamos enseguida vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver